¡Yo! 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 ¡Uno! ¡Yo! ¡Por este liceo! ¡Y por esta bandera! ¡Termin del reto mi banda! ¡Que ha sido en acto de presentaciones! ¡No de cualquier lugar! ¡Bostando mis aptitudes! ¡Y que se lo vuelvo a generar! ¡Cumplir con mis deberes! ¡Con mis manzones escolares! ¡Con forma de los nombres! ¡Y en el reto vigente! ¡No de ser! ¡Con prostitut! ¡Y mucha vida! ¡A la hora de desnudar! ¡Con él! ¡Con lo que es usted! ¡Y que es federal! ¡Con lado! ¡Y amante de mi patria! ¡Viva! 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 Los 70 alumnos que conforman la gran banda de guerra instrumental del Liceo Politécnico Municipal de Malipilla se vistieron de gala para rendir homenaje a una de las gestas militares más importantes de la Guerra del Pacífico, la Batalla de la Concepción, donde 77 jóvenes soldados chilenos rindieron su vida antes que arriar el pabellón nacional. Es precisamente esta fecha que cada año mueve a la comunidad educativa del Liceo Politécnico Municipal a realizar un acto solemne, donde además los jóvenes renuevan su compromiso con la patria por medio del juramento a la bandera y la recepción a los nuevos integrantes de esta banda, que entre sus características figura el uso del uniforme del batallón Melipilla en la Guerra del Pacífico. Durante la ceremonia, los integrantes de la gran banda de guerra e instrumental dio la bienvenida a sus nuevos integrantes, quienes recibieron de manos de la instructora Cristina Gordillo sus instrumentos musicales, pasando a formar parte oficial de esta agrupación. El director del Liceo Politécnico, Rodolfo Rojas Caro, señaló que la ceremonia cumplió el objetivo de rendir homenaje a los héroes de la Batalla de la Concepción e inculcar valores a las nuevas generaciones de melipillanos. La verdad que es una fecha importante para nosotros, que está en el calendario escolar y que nos dejamos pasar, por supuesto, ya que está basada en lo que son los valores, uno de los valores patios quizás más importantes como es nuestra bandera. Así que nosotros aprovechamos esta instancia de hacer un acto bastante solemne para que nuestros chicos de la gran banda de guerra, verdad, se destaquen ante sus pares y puedan validarse de la actividad que ellos realizan, efectuando un juramento hacia su banda y por supuesto también a su bandera como estudiante. Así que muy feliz y muy contento de poder retornar a nuestro colegio a hacer esta actividad, ya que tuvimos tres años haciéndola afuera por situaciones terremotas.